de la ciudad de Misco. Vamos a establecer contacto con la periodista Mabel Saucedo. Recordará usted que hace algunos días atrás la municipalidad de Misco dio cierre a ciertas secciones porque se habían dado ya un caso positivo de COVID-19 dentro de su personal. Pues bien, durante esta jornada ya se reaperturaron las actividades. Además indicaron que gracias a Dios no hay otro trabajador positivo de COVID-19. Mabel Saucedo con el reporte. Adelante. Gracias compañeros y televidentes. Si es que recordarán que en la municipalidad de Misco estuvo cerrada por algunos días también la alcaldía auxiliar en zona 6 capitalina y para ello nos acompaña Maynor Espinosa ya que este día se han habilitado nuevamente pues algunos servicios y es Maynor que le damos la bienvenida para que nos comente cuáles son. Así es, en efecto, luego de haberse conocido el caso de COVID-19 una compañera en el área de financiero en la municipalidad de Misco, esta estuvo cerrada desde hace varios días. Fueron un aproximado de nueve días los que estuvo cerrado. No obstante, ya se habilitó, ya se abrieron las puertas para todos los vecinos para que hagan sus trámites correspondientes con total normalidad para agua, para temas de ornato, para cualquier tipo de trámite correspondiente, lo puede hacer en la municipalidad de Misco. También se ha habilitado la alcaldía auxiliar de la colonia El Milagro en zona 6, luego de que se destacara también lamentablemente un caso de COVID positivo, se fueron a cuarentena, un aproximado de unas 40, 45 personas, entre 15 elementos de la policía municipal de tránsito, dos de la policía municipal y al menos 25 enlaces municipales. Esto lo hizo el alcalde Neto Branco con el objetivo de evitar el contagio y se envió al personal a un hotel privado, de los cuales fueron gestionados por el jefe de DIL. Sin embargo, ya para este lunes ya se aperturó dicho edificio en la colonia El Milagro y de la misma manera en la alcaldía auxiliar norte, esto sobre el bulevar El Caminero, este estaba cerrado también y el alcalde Neto Branco había indicado que tenía que estar cerrado ante un caso positivo que se diera en dicha instalación. No obstante, a partir de este lunes ya iniciamos con luz verde, con buen pie, atendiendo a las personas. Sin embargo, las personas que dieron positivo siguen también con la atención por parte del Ministerio de Salud. Nosotros con nuestro personal que estuvieron en cuarentena, que esto no quiere decir que estaban infectados, únicamente estaban bajo evaluación para destacar si eran positivos o negativos. Estos dieron negativos afortunadamente y es por eso que ya se adhieren entonces al equipo de trabajo como totalmente normal lo hacían anteriormente. Le agradecemos mucho, Maynard Espinosa, por el detalle, la información ya lo conoce. Entonces, si usted es vecino del municipio de Misco, entonces ya puede llegar a las instalaciones, tanto que están en la municipalidad, en la zona 1 de este municipio, o bien también en la alcaldía auxiliar de la zona 6 del municipio que queda en El Milagro. Así que con esta información, retornamos con de la zona 6 del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!